¿Qué rollo, plebes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este, su podcast. Disfruta el viaje, disfruta el viaje. Hay que disfrutar lo máximo. Pues aquí andamos, plebes, en otro nuevo capítulo. Un episodio nuevo, un invitado nuevo. Jugador de la Chivas también aquí, un compañero del equipo. Que ya me lo habían estado pidiendo mucho ahí en las redes sociales. La gente te pedía macizo. No sé por qué. Ya tenía dos meses rogando en la verga, pero... Ha inventado un pretexto u otro y nomás no. Hasta ahorita se nos hizo y pues aquí está el viejo, Alexis Vega. Aquí lo tenemos en este podcast. Pues, para la gente que no te conoce, güey. Y que te presentes un poquito, pues que digas quién eres. Y pues qué te dedicas. Tienes Alexis Vega para la raza que no te ubica al 100. Bueno, pues. Yo soy Alexis Vega. Tengo 24 años. Yo creo que la gente por ahí ya me había pedido. Sabes, es madre que soy. Pero bueno, aquí estamos. Una persona muy alegre y disfrutar la vida que es lo más bonito que puede existir en esto. Disfrutar el viaje. Claro, porque como te dije tu fracita. Disfrutar el viaje. Pues por fin se nos hizo el podcast este, plebada. Este, pues ahí ya te había enseñado mensajillos que, o cosas que me mandaban por la red social que ya te estaban pidiendo machín. Todas las preguntas y todo. Sí, hazme una pregunta y no, Alexis Vega, unos comentarios, invita a Alexis. Y pues hasta que se nos hizo, plebada, aquí andamos ya. Este, vamos a empezar este podcast, pues hablando de lo que ha sido tu carrera en el fútbol, en el ámbito del fútbol. Este, tu familia y ahí va a ver que se va dando en la plática los, algunas historias ahí que nos quieras contar para la plebada que, que te, que te admira y ese rollo. Entonces, pues vamos a empezar, pues con tus inicios en el fútbol, güey, cómo empezó el sueño, cómo, cómo y dónde, más que nada. Bueno, fue una historia muy bonita en el cual, como ustedes saben, yo soy de un barrio de la Ciudad de México. Este sueño empezó por, por lo que me inculcaron mis papás. Yo creo que en el barrio el fútbol era lo máximo, cada, cada ocho días era de ir al, al deportivo a, a jugar y, y después, pues, a echar coto ahí con los compas. ¿Tú, papá, son futboleros? Mi papá sí fue futbolero, casi no jugó el güey, pero, pero sí le gustaba bastante. Tengo también tíos que estuvieron a nada de llegar a primera división. Y, bueno, por temas personales ya no, no pudieron seguir. Y, y bueno, yo desde chiquito sabía lo que quería. Siempre era traer el balón, pateando en todas las calles, güey. Me salía de vago todos los días. Llegaba hasta las 10, 11 de la noche a mi casa. Y llegaba todo puerco, güey, todo así. Parecía niño de la calle, güey, que nada más me la pasaba en el frontón, jugando en las canchitas. Y, y bueno, pues, eso era mi vida a diario. Eso fue lo que me inculcaron mis papás, mis amigos, con los que siempre me llevan en el barrio. Y, bueno, posteriormente... ¿Estuviste en equipo de chiquito? Sí, estuve en Cruz Azul, una filial. Después, ahí robaba feo, güey. Metía 10 goles por partido, güey, en esa filial. Después, un entrenador de ahí del barrio me invitó a hacer pruebas a la cantera de Pumas. Y, bueno, llega la oportunidad. Me presentan al entrenador y el entrenador, al principio, me había comentado que no era, no era nada fácil. Que lo más seguro era que no me quedara. Que había mucha competencia y, y bueno, yo lo que quería era, pues, jugar al fútbol. ¿Cuántos años tenías ahí, güey? Tenía 9 años, güey, cuando empecé a entrenar con la cantera de Pumas. Duré, más o menos, me habían dado como un mes de prueba. Llegué y a la semana y media, el profe me dijo, ¿sabes qué? Vas a pasar al almacén por tus uniformes, te vamos a registrar la siguiente semana. Y, bueno, yo ahí dije, no quiero me quedar. Y, bueno, un momento muy bonito para mí, para mi familia, para el entrenador que me llevó. Y, bueno, empecé profesionalmente a los 9 años. ¿Ahí todavía estabas con tu familia? ¿No vivías en casa al club ni nada? No, ahí todavía vivía con mi familia. Yo vivía en Indios Verdes. Tenía que tomar, el metro eran 22 estaciones, me acuerdo de Indios Verdes, de la universidad. ¿Y cuánto hacías el camino? Como dos horas, güey. Primero tenía, pues, de mi casa al metro hacía como 15 minutos y del metro me aventaba hora y media, güey. Así ya me salían todas las pinches estaciones del metro de memoria, güey. Llegaba más o menos como a las 3 y tenía todavía que agarrar un camión o un taxi para que me llegara hasta la cantera de Puma. Ya ves que entras, güey, y están los pinches tunelones ahí. A veces me tocaba bajarme caminando. A veces me encontraba amigos que nos íbamos en taxi, nos dividíamos el gasto. Y, pues, ya llegaba concha hasta la cancha, güey. Y, bueno, ahí hice todas mis fuerzas básicas. Después me dan las gracias en el sub-15. Yo tenía 15 años y, bueno, tú sabes, cuando te dan las gracias, pues, yo morrito me tiré para abajo, güey. Sabía que, pues, yo quería debutar en Puma, güey. Era mi ilusión desde chiquito, no veía otro equipo. Pero, bueno, ya cuando vas creciendo te vas dando cuenta de que se cierra una puerta, pero se abren muchísimas más. Sí, guau. Entonces, me dan las gracias y dejé de jugar un año. Me acuerdo que mi mamá me metió a la prepa en ese entonces. Estaba estudiando, yo iba como en tercer semestre y otro profe de ahí del barro que ahorita ya no está con nosotros en Paz Descanse tuvo un problema ahí con su salud y, bueno, ya no está con nosotros. Él fue el que me invitó a hacer una prueba en Toluca. ¿Cuando estabas en Pumas, en las básicas, no estudiabas o qué? Sí, sí estudiaba. Estaba en la primaria y después pasé a la secundaria. A veces en la secundaria entraba a las siete de la mañana, salía a las una y media de la secundaria y a las dos ya tenía que estar en el metro para llegar como tres y media hasta la universidad y ya quince, veinte minutos en lo que hacía la cantera. O sea, llegaba raspando siempre los entrenamientos. Hay veces que tampoco no me presentaba por lo mío de que estaba muy lejos o no tenía para los pasajes. No me presentaba a entrenar. Y, bueno, llegó un momento también ya como a los trece, catorce años que llegó un momento en el que me valió madre. O sea, entrenábamos martes, miércoles y jueves y jugábamos los sábados y yo iba a entrenar a veces el martes nomás, güey, y ya me presentaba los partidos y a veces no me metían, pero era por lo mismo de que no iba, güey. Entonces, también llegó un momento en el cual pues hablaron conmigo de que, pues, qué pedo, o sea, que por qué no iba a entrenar. Y yo, pues, había sido claro, pues, a veces que no tenía ni para irme para los pasajes, porque tenía tres hermanos, también mis papás tenían que ver por ellos. Y había otras veces que, pues, también la escuela, güey, me dejaron un chingo de tarea y tenía que hacerla, güey. Pues, por eso no podía ir. Entonces, este, también ellos se portaron buena onda. A veces, Memo Vázquez, el papá, me daba para mis pasajes, para que no faltara entrenar. ¿Memo? Memo Vázquez. ¿De dónde conmigo? ¿Y estaba en el primer equipo, güey, o qué, güey? Sí, él estaba, Memo Vázquez, el que tú tuviste en Necaxa, el técnico, yo lo tenía en Pumas porque estaba dirigiendo a primera de Pumas, güey. Ajá. Y el que me ayudaba era su papá de él, güey. Ah, ahora. Él me daba para los pasajes, me ayudó siempre para que me dieran un box-loin, después de los entrenamientos de una torta, una manzana y un jugo para el camino. ¿Él era como jefe ahí de Pumas, o qué, güey? Sí, su papá era como el presidente, entonces, como le caía muy bien y me apreciaba mucho, pues, me daba ese apoyo y, bueno, llegó un momento en el cual, pues, me dijeron, ¿sabes qué, güey? Pues, ya no contamos contigo. Me dio unas gracias, te digo, dejé de jugar un año y me la pasaba jugando yo ahí en el barrio, güey. A veces unos amigos me pagaban por ir a jugar, me regalaban zapatos, güey. Y yo ya no tenía como esas ganas de seguir intentando, ¿sabes? De seguir buscando ese sueño. Me bloqueé y dije, no, pues, ya yo me dediqué a la escuela y al barrio, ya ni siquiera entrenaba, güey. Entonces, llegó un momento también de un entrenador ahí del barrio que me fue a gritar como a las 8 de la mañana un día, güey. Como vivía en una colonia ahí que todos nos conocemos, empezaron a gritar. Ahí me decían en el barrio, muñequito, porque a mi papá le decían el muñeco. Entonces, de que, muñequito, muñequito. Y mi mamá me despertó, me dijo, te están hablando. Y le digo, no, pues, diles que estoy dormido, que, pues, al rato vengan. Y ya bajó mi mamá y le dijo, no, es que queremos invitar a Alexis. Va a ser un partido amistoso contra Toluca, la sub-17. Va a haber visorías. No sé si quiera ir. Y, pues, mi mamá subió y me despertó, güey. Me dijo, no, dice, yo sé que, pues, ahorita no tienes ganas de seguir intentando. Pero hazlo por nosotros, por tu familia. Nosotros queremos ver que sigas intentando. Y, bueno, me levanté, me arreglé en putiza, güey. Y ahí tenías un año sin jugar, ya. Ya, un año sin jugar, güey. O sea, ya de que entrenar diario ya no lo hacía, güey. O sea, ya no entrenaba, güey. Y, de repente, de que entre semana me hablaban de para ir a jugar uno o dos partidos. Y luego hasta el fin de semana esperar para jugar otros dos. Pues, ya no era lo mismo, güey. Entonces, pues, yo me cambié, me arreglé, me fui con ellos, me fui en camión. Y iba mi papá en ese entonces, me acuerdo. Entonces, llegamos a las instalaciones de ahí en Metepec, en Toluca. Y estaban las sub-17, los que estaban ya registrados. Y llegó el equipo del barrio de donde soy yo, güey, que se llamaba Chivas Tola. ¿De acuerdo? Pero era un equipo que representaba al pueblo en varios torneos. En la Copa Telmex, iban visores también ahí al barrio a ver jugadores. Y, bueno, güey, ese día me dieron la playera número 10. Me pusieron de contención, güey. ¿Jugabas de contención o qué, güey? No, yo era delantero, güey. Pues, yo era de los que siempre armaba ahí el merquetengue. Pero ese día me pusieron de contención. Y, güey, metí un gol, güey, de contención. Andaba de ahí raspando la bochita, tú sabes. Y, bueno, terminé el partido. Y los profes de ahí de Toluca, los Bisol, le dijeron, vamos, pues, el 10, que se presente el lunes. Dice, con el equipo piloto. Dice, le vamos a dar un tiempo para ver si sigue jugando bien. Y, pues, le damos la oportunidad. Y ya, pues, acabando el partido, me manda a traer el profe y me dice, muñequito, güey, pues, te vieron jugar, les gustaste. Que, pues, si te gustaría venir el lunes para hacer prueba con otros chavos. ¿Nomás tú, güey? Sí, de todo el equipo yo, güey. Entonces, le dije, no, pues, déjalo, platico con mis papás. Y ya yo te aviso en la semana, digo, pues, para estar ahí en sintonía los dos. Entonces, cuando yo llego a mi casa, empiezo a platicar con mis papás. Y, pues, obviamente, mis papás y mis hermanos querían que yo seguiera intentando, güey. Y, bueno, tomé esa decisión de volver a intentar una vez más. Me paraba a las 5 de la mañana, güey, para irme hasta Toluca, güey. De Ciudad de México, tenía que agarrar metro, güey, transportar a un camión que era de observatorio y me llevaba hasta Toluca, güey. ¿Y ahí cuánto tiempo hacías? ¿Tres? ¿Como tres? No, un poquito más, como cuatro, yo creo, güey. ¿Es qué? Porque, pues, pinche camión de observatorio a Toluca se hacía dos horas, güey. ¿Diario? ¿Diario, güey? Entonces, llegando a Toluca, me bajaba en una avenida que se llamaba Pilario, güey. Ahí pasaba un camión y se aventaba como una hora, güey. Pues, pasaba todo el pinche pueblito ahí de Toluca y hasta llegar hasta Metepec. Entonces, llegué mi primer día, me presentaban con el equipo piloto. Éramos como 80, güey, vestidos de blanco todos, güey. Dije, ¿qué pedo? O sea, era como pruebas, pues, iba a ver filtros y la verga. Exactamente, como siempre lo hay. Y ya hubiéramos 80, pasaban los días y, ay, te digo, éramos 80 cabrones. Y, bueno, entre más fueron pasando los días, pues, cada vez éramos menos, güey. Pasaron como tres filtros y al último éramos como 15 jugadores. Entonces, ya cuando el filtro ya está muy chico, preparan un partido, pues, como para unas interescuadras. En la 17 los titulares, los registrados, contra los de equipo piloto, güey. Entonces, ya me acuerdo que me ponen el titular y empecé el partido, güey, contra la sub-17, güey. No, pues, marqué hack-trick, güey. Tres goles, güey. Contra la 17. Contra la 17. Y tú estabas con el piloto, pues. Sí, con el piloto, güey. Entonces, de cuenta que yo tenía un profe en la piloto que, pues, en transcurso de los días, pues, me empecé a llevar bien con él. Pues, le gustaba cómo jugaba. Entonces, cuando hago el tercer gol, güey, me saca, güey. Me dice, no, 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 ya vente. Y mete a otro morro, güey. Entonces, ya cuando entra el morro, me dice el profe, no, güey, ya. Y se lo estás humillando, güey, salte, güey. Y yo, vea, pues, yo bien contentote, güey. Y dije, pues, a ver si me dan chance, güey. Y ya, güey, así quedó. Después, en los entrenamientos, me vio el técnico de la sub-20, güey. O sea, yo tenía ahí 17 años, pues. 16 para cumplir 17. Y me ve el técnico de la 20 jugar, güey. Y me dicen, a ver, préstamelo unos días para que entrenen acá con la sub-20, güey. Yo estaba en la piloto. Tú estabas en la piloto. Sí, güey, con los morros, éramos 15. Entonces, me acuerdo que en ese tiempo, en la sub-20, entre las prácticas ahí con los compañeros, habían dicho que, pues, los delanteros no andaban, güey. O sea, que, pues, no andaban. No andaban finos. Sí, exactamente, güey. Y, bueno, güey, pues, me da la oportunidad de un partido amistoso contra Potros de la Guaén, güey. En la sub-20, güey. Entonces, también me fue bien. Metí gol con la sub-20. O sea, estaba ahí. Yo en ese tiempo, pues, andaba encendido, güey. Y dije, güey, me quiero quedar, güey. Entonces, pues, al profe de la 20 me dijo, ¿sabes qué? Pues, lo más seguro es que te registremos acá con la sub-20. Te vas a saltar el filtro de la sub-17. Y todo el rollo, güey. O sea, todo muy rápido, güey. Entonces, después hubo otro partido entre escuadras, entre nosotros, en la sub-20. Y jugué bien mal, güey. Mal, güey, güey. Todo me rebotaba, güey. Fallé una sin portero. Todo mal, güey. Entonces, cuando acaba el partido, el profe de la 20 le dice a todos, güey. No, a este le va a dar el mal del registro, güey. Y dice, ya mándenos a su categoría otra vez, güey. Ah, pues, yo bien aguitado me regresé a la 17, güey. Al filtro de los de prueba, güey. Y ya, güey, pasó el tiempo. Y pasó como un mes, güey, de que no me definía nada, güey. Yo entrenaba con ellos y, la neta, sí sentía que marcaba diferencia, güey. ¿Y la 17 ya estaba en torneo? No, todavía no. Estaba como en... Pretemporada. Pretemporada, exactamente, güey. Entonces, de cuenta que, pues, seguía pasando el tiempo. Y llegó el momento de empezar el torneo, güey. Primera, segunda jornada, güey. Entonces, a mí no me definía nada. Y, pues, no mames, güey. Yo levantarme diario a las 5 de la mañana, pedía entrenar. Después de los entrenamientos, bien cansado. Regresamos otra vez a lo mismo, hasta Ciudad de México. Pues, era una putiza, güey. Y, pues, te digo, güey. Los gastos que tenía mis papás, estaba muy cabrón en ese tiempo, güey. ¿Y no tenían casa club en ese entonces o todavía no te lo ofrecían? No, había casa club, güey. Y yo les pedía, ayúdenme con la casa club, pues, para no ir y regresar hasta Ciudad de México, porque sí me complica un poco. Y ellos me comentaron que la casa club se le daba solo a los registrados, güey. O sea, a los que ya estuvieran, formaban parte del club, pues. Entonces, este, puliteradamente me dijeron que no, güey. Entonces, yo hablé con mis papás y le digo, ¿sabes qué? Pues, la neta, ya no quiero ir. Le digo, no me define nada. Le digo, no nos dieron casa club. Le digo, pues, la neta, ya, ¿pa qué voy, güey? Y mi papá me dijo, no, 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 tú sigue yendo. Mi mamá también, güey. Y, pues, el chiste es que, pues, yo tomé la decisión y dije, ¿sabes qué? Pues, no voy. Y ya no fui. Pasó como una semana y le hablaron al profe del barrio, güey. Que porque había dejado de ir, que, pues, tenían intenciones de registrarme en diciembre. Porque, pues, ya había empezado el torneo, güey. Entonces, este, yo hablé con el profe y le dije, no, pues, si me definen que me van a registrar en diciembre, pues, yo me regreso, güey. Pero, pues, que me den casa club, porque, pues, yo, la neta, está muy cabrón ir y regresar todos los días. ¿Y duraste otros meses sin jugar o...? Sí, güey, espérate, ahí va lo chido, güey. Entonces, de cuenta que me dicen, ¿sabes qué? Pues, ya lunes, preséntate con tus maletas, te vamos a dar casa club y te vamos a registrar en diciembre. No, pues, órale, ya va el Veguita con sus papás, güey, con pinche metro y el camión con los pinches maletones, güey. Ya llego a la casa club, me presentan y me instalo, güey. Me instalo en la casa club y me aventé, pues, los seis meses, güey, entrenando con ellos. Y cada fin de semana, pues, me iba a mi ciudad, pues, para ver a mis papás un rato, güey. Y después regresaba otra vez porque, pues, tenía que entrenar toda la semana. O sea, entrenaba sin jugar, güey, porque, pues, literal, no alcance de registro. Entonces, este, pues, así me aventé un torneo, güey, hasta que llegó diciembre y me registraron, güey. Pero, pa' antes de eso, cuando yo llego a la casa club, los morros se pasaron de lanza conmigo, güey. ¿Por qué, güey? O sea, estaba en la casa club y, pues, como era el nuevo, güey, pues, como que me querían hacer, no sé, una broma muy pesada, no sé, güey. Entonces, de cuenta que ya llegamos al comedor y, pues, yo no conocía a nadie. Pues, el primer día, pues, tú estás así como, tú sabes, güey, siempre tu primer día como que te cuesta un poco. Pues, no, los morros agarraron y empezaron a aventar servilletas adentro de un vaso con agua, güey, y un pan, güey. Y todos diciendo, ahí, pues, el que manejaba la casa club era un señor que también ahorita ya no estaba, güey, falleció. Se llamaba Don Jube. A ese señor le castraba que, pues, jugaran con la comida, güey, porque, pues, era el que preparaba todo, güey. Entonces, cuando ve el vaso lleno de servilletas y con los panes adentro, güey, pregunta que quién había sido. Y, pues, todos los morros, no, pues, que fue el nuevo, güey. El nuevo, el nuevo. No, y yo, no, pues, yo no fui, yo no fui. O sea, yo estaba ahí bien comiendo tranquilo, güey, pues, yo no sabía qué pedo, güey. No, pues, me echaron la culpa, güey. Luego, luego que me agarra el señor, a ver, vente, vamos acá con los que manejaron la casa club. Pero, y ya supuestamente Don Jube fue y me acusó de que, pues, yo había sido, güey, el de las servilletas. Entonces, yo habló con las personas y le digo, ¿sabes qué? Yo no fui. Le digo, pues, tienen cámaras, revísenlas. No las quisieron revisar, güey, porque habían dicho que había sido yo. Bueno, así quedó. Entonces, me suspendieron los alimentos por tiempo indefinido, güey. O sea, me habían dicho, ¿sabes qué? Pues, no te vamos a dar de comer hasta que, pues, veamos qué pedo. ¿Y los morros mierdones, güey? Sí, güey. ¿O fue broma de compas? O sea, fue broma pesada, güey. Pues, porque yo me llevaba bien con todos, güey. Pues, iba llegando, pero me llevaba bien con todos. Entonces, cuando me dicen, este, te vamos a quitar los alimentos por tiempo indefinido. No, pues, me agarré a llorar, güey. Yo solito ahí en la sala de internet. Y los morros me ven llorando y se empiezan a cagar de risa, güey. De que, no mames, pinche morro. Y así, güey, yo bien caliente, güey, de que, pues, yo no había sido. Y, pues, ya se me habían quitado los alimentos, güey. Entonces, al día siguiente los morros van y ellos hablan, güey. Dicen, no, ¿sabes qué? Por lo tanto, fue una broma. Alexis no fue. Y me regresan los alimentos otra vez, güey. Entonces, como que no dieron con la persona que había hecho esas bromas. Fueron entre varios, güey. Pero, pues, no se quisieron echar ahí entre ellos. Entonces, ya normal, güey. Después regresé. Y fue algo que me quedó marcado. O sea, que llegué a mi primer día y el primer día me hicieron una mamada, güey. ¿Te acuerdas clarito, güey? Sí, güey. Exacto, güey. Entonces, ya cuando me registran a mí, pues, ya llevaba más tiempo de convir con mis compas. Y así, luego, cuando querían echar carrera, me dicen, ¿te acuerdas cuando lloraste, güey? Cuando lamentamos las servilletas en el barrio y todo. Y, pues, yo nomás me cagaba de risa, güey, de que, pues, se pasaron de lanza, güey. ¿Y tú cuando ya eras viejo ahí, güey? ¿También te aventaste bromas o no? Ahí a los nuevos que llegaban. No, estaba muy pesado esa casa club, güey. La neta. Viví cosas muy perras que me quedaron marcadas, güey. Cuando ya llevaba más tiempo en la casa club, pues, ya iban entrando los nuevos, güey. No, pues, íbamos y les quitábamos la ceja, güey. A los morros, güey, a los que iban llegando. De que, no, pues, esto es una batalla siempre, güey. Está muy pesado, güey. No, estaba muy pesado, güey. Y de que entre cuatro o cinco compas íbamos y les quitábamos la ceja a los morros, güey. Un día, güey, le quitábamos a todos los de las 17. Nosotros estábamos en la sub 20, güey. Le quitábamos la ceja a todos los de las 17, güey. Entonces, al día siguiente, los entrenamientos nos mandan a traer a todos, güey. Es lo que te iba a decir, güey. No, no les decían nada. Te los mandaron a traer a todos y que empieza el profe a regañarnos. No, pues, esas son tonterías. Eso ya no se hace como antes y que la chingada. Dice, dé un paso al frente el que haya quitado, pues, la ceja, güey. Y, pues, todos así bien firmes, güey. Nadie daba el paso hacia adelante, güey. Y ya sabes, tú, da uno, pasa hacia enfrente y vinieron todos a la verga, güey. Entonces, ya nos empezaron a regañar, güey. Nos dijeron que una de esas más no iban a soportar. Que el que fuera captado o acusado, pues, lo iban a correr del club y cosas así. Y, pues, desde ahí, güey, se quitó la manita de, pues, ya no quitar cejas, güey. Pues, pues, estábamos bien cagados de que nos fueran a hacer algo, güey. Entonces, pasó tiempo. Y ya se cuenta que en Casa Club, pues, teníamos que desayunar, comer y cenar siempre. O sea, de que al desayuno, firmabas. Comida, firmabas. Y cada que faltabas a una comida, a un desayuno, a una cena, te descontaban 500 pesos de la nómina, güey. Ganábamos 1.300 pesos, güey. O sea, no podías hacer una tontería porque, pues, te quedabas sin... Ay, güey, si te antojaba ir a cenar o ir a comer a otro lado, ¿no podías? No, está, cabrón, güey. Porque, o sea, sí se podía, pero, pues, tú obligatoriamente tenías que desayunar, comer y cenar. O sea, si comías en Casa Club y después querías comerte una hamburguesa, pues, ya ibas a estar muy lleno, güey. Pues, ya no valía la pena, güey. Entonces, había veces que, pues, hacíamos ahí el chanchu y de que, pues, si yo no quería ir a comer, un compañero mío me firmaba, güey. Como que no se daban cuenta. Y, pues, ya de que, pues, nosotros nos íbamos a comer a otro lado, pero, pues, eran muy raras a la vez, güey. Entonces, este... Un día, también, obviamente, tienes que llegar a dormir si no te das cuenta, güey. Entonces, de cuenta que ahí en Casa Club no podías entrar hasta más tardar a las 10 de la noche, güey. O sea, ya más... 10, 1, 10, 2, ya no podías pasar, güey. O sea, ya no te dejaban entrar a la Casa Club y tenías que dormir por tu cuenta, güey. Más aparte de los 500 pesos que te descontaban. Entonces, un día, güey, nos fuimos a una fiesta, güey. Yo estaba morro y recién iba llegando, güey. Yo casi no salía en ese tiempo porque, pues, yo iba más enfocado en el de que me quiero registrar... Quiero que me registren y yo todavía no estaba registrado, güey. Entonces, era en el tiempo que, pues, estaba en proceso de que llegara diciembre para que me dieran el registro, güey. Entonces, se armó una fiesta y, pues, íbamos todos, güey. Un día solo se quedó uno de la Casa Club a dormir, güey. Y nosotros le dijimos, ¿sabes qué, güey? Cierra todas las puertas. Como que, pues, ya todos nos dormimos y cualquier cosa, pues, mañana nos vemos, güey. Me acuerdo que le decían el funder de Torreón a ese vato, güey. Se quedó, ese güey no quiso ir, güey. Entonces, hace cuenta que había un vigilante que se llamaba Migue, que siempre pasaba las puertas para ver que estabas durmiendo y ya te apuntaba de que, no, sí llegó a dormir. Y ya, güey, pues, en ese tiempo, pues, dice que estuvo toque y toque las puertas y que nadie abría, güey. Y el fundita que dice que le tocó, el otro día nos contó, pero que ese güey tampoco quiso abrir, güey. Entonces, pues, este güey notó algo raro, que mandó a abrir los cuartos y que no había nadie, güey. O sea, nadie, güey. Nadie había llegado a dormir. Estábamos en una fiesta y después, en ese fin de semana, jugaban cuartos de final de Liguilla contra América, güey. Entonces, este, pues, ya, güey, nadie llegó a dormir, sino hasta el otro día llegamos directo al entrenamiento, güey. Y, pues, ya habían pasado el reporte de que nadie había llegado a dormir más que un jugador, güey. Entonces, ya llegan y dicen, no, pues, a ver, ¿qué chingaderas hicieron? ¿Por qué faltaron a dormir? Si saben que estamos jugando un partido muy importante. Y ahí que me agarra el profe, güey. Y me dice, no, sí, güey. Me dice, tú todavía ni estás registrado, güey. Ya siendo mamada, es que no sé qué. Y yo, verga, güey. Yo bien, así con la mirada hacia abajo, güey, pues, también me habían apenado, güey. Y ya le dije, no, profe, yo, pues, no vuelvo a pasar. Sé que, pues, la regué, pero, pues, me invitaron a mis compañeros. Pues, yo quisiera ir con ellos. Aquí nadie pone una pistola en la cabeza para decir si vas o no, güey. O sea, si tú quieres, vas, güey. Y ya, güey, pues, nos cagaron, güey. Y, gracias a Dios, se ganó, güey. Le ganaron a, le ganamos a América. Yo estaba en el servicio, pues, ya me sentía que es parte del equipo, güey. Le ganamos a América y pasaron a semifinales. Jugaron contra Chivas. Creo que Chivas fue el que nos eliminó, güey. Entonces, ese tiempo, pues, ya como que me empecé a calmar un poquito. Porque sabía de que dije, güey, todavía necesito registrar. Ya estoy empezando a ser mamada, ¿sabes, güey? Entonces, ya como que me relajé un poco. Y ya, güey, empecé a entrenar bien. Llegó diciembre. Me registraron. Pero, pues, yo casi no jugaba tampoco, güey. Porque, pues, tenían jugadores que ya llevaban un proceso de, pues, cuatro o cinco años. Y, pues, le daban la oportunidad a ellos, güey. Entonces, llegó como jornada seis de cuando ya me registraron. Y jugaba cinco o diez minutos por partido, güey. O sea, ya... O sea, ya estabas registrado. Pero todavía no jugabas, pues. Estabas en pío. O sea, ya estabas, exactamente. Estabas cepilladote, cepilladote estaba, hermano. Entonces, este... Jugaba cinco o diez minutos por partido. Y me acuerdo que un día jugamos contra Chiapas, güey. Todavía existía Chiapas, güey. Jugamos contra Chiapas. Y me mete el profe como al minuto setenta, güey. Y al ochenta ya me quería sacar, güey. Estaba jugando bien mal, güey. O sea, entré y salí. Entré y salí, imagínate. En la diecisiete. En la diecisiete. Entré al setenta. Y al ochenta ya me estaban pidiendo el cambio, güey. O sea, aquí ya me iban a sacar, güey. Imagínate cómo estaba jugando. Estaba jugando muy mal. Entonces, yo le dije al profe, aguante, aguante. Pues, dame chance de, pues, agarrar ritmo. Pero, güey, viste tú que ya te ibas a sacar, güey. Sí, güey. Cuando veo que empiezan a calentar otro delantero. Pero ya no había más, güey. Y yo le digo a uno que estaba calentado. Le digo, ¿a quién? No, tú, güey. Tú vas a salir. Le digo, no, no, mami. Es como que me acaba de meter, güey. Y pues, el chiste que pasa como un minuto y medio, güey. Y que hago gol, güey. De pura pinche cagada ese gol, güey. Se entran, güey, de no sé cómo cabecía hacia atrás. Gol, güey. No, pues, ahí calmó el cambio y, pues, ya no me sacó, güey. Entonces, el siguiente partido, yo entré de cambio porque se había lesionado el delantero, güey. Entonces, para el siguiente partido jugábamos contra Tijuana. Ahí en Metepec. Entonces, me metí de titular. Y mi primer partido como titular hice doblete, güey. Entonces, ahí como que ya... Empezó a agarrar confianza. Empezó a agarrar confianza, güey. Íbamos 1-0 ganando. Nos empatan 1-1. Y como al minuto 87, por ahí, que meto el 2-1, güey. Y es que en la 17 de antes, después de los partidos, hacía penales también, güey. También tiré penal y metí gol, güey. Exactamente. Entonces, el siguiente partido jugábamos contra Cruz Azul en la Noria, güey. Y volví a hacer doblete, güey. El mismo resultado. 1-0 ganando. 1-1. Y después 2-1 ganando ya con el gol que hice, güey. Entonces, empecé a jugar. Ese torneo, güey. Me acuerdo que estaba peleando yo, liderato de goleo. Con Ronaldo Cisneros, que estaba en Santos, güey. Pues, no mames, hacía chingo de goles, güey. Cagaba a todos los porteros a goles, güey. Sí, güey. Yo me acuerdo que también estaba en Tijuana. Y ese güey siempre estaba peleando. Siempre peleaba. De todos los torneos peleaban los goleos del ron, güey. Entonces, me acuerdo muy bien que en ese torneo, yo desde la jornada 7 hice 11-12 goles. El ron hizo como 17, güey. Ese güey no mames, güey. Se pasaba de lanza, güey. Pues, obviamente, ganó el ron. Pero ahí en ese torneo, pues, como que me consolidé, ¿sabes? O sea, como que agarré la confianza del técnico, de mis compañeros. Y el siguiente torneo de... Ya me tocaba sub-20, güey. Ah, ya. Subir a sub-20. Tía pronta. Entonces, este... Pues, ya sabes que no todos suben, güey. Yo era una limpia y, pues, subimos pocos jugadores a la sub-20. Entonces, cuando subo a la sub-20, pues, obviamente, pues, yo venía de traer confianza. De hacer goles, güey. A pasar una sub-20. Sabemos que la sub-20 ya es casi un paso a primera. O sea, ya los errores son mínimos. Ya no te puedes equivocar tanto. Entonces, a muchos jugadores les cuesta, güey, ese cambio de 17 a 20. Porque sí cambia un chingo, güey. O sea, en la 17 es muchísimo más rudo que en la 20. En la 20 ya es mucho tener al balón. Sí, aparte, te iba a decir, mucha calidad. Pues, en la 20 ya es... Ah, de cuenta que estás en primera, güey. Ya es otro rollo. Es muy diferente a la... Sí, güey. A la 17. Tú sabes que también había jugadores que en primera no los tomaban en cuenta. Y bajaban a jugar a la 20, güey. Entonces, ya el nivel estaba muy cabrón, güey. O sea, ya estaba un nivel muy competitivo. Entonces, varios compañeros que tuve que subieron, pues, no les dio tanto, güey. ¿Sabes? Acabando el torneo, pum, lo recortaron y iban entrando nuevos, güey. Ahí ya llevaba seis meses ahí. Ya llevaba seis meses, güey. ¿Y cómo fue la separación de tu familia, güey? O sea, porque... O sea, me imagino que iban a verte porque estaba cerca, ¿no? Pero ya no vivías con ellos, güey. O sea, ¿cómo fue ese? Sí, fue un momento difícil, güey. Porque sabes que tú estás acostumbrado a tus papás, a tus hermanos, a tu casa. Pero bueno, sabíamos que para cumplir los sueños teníamos que salir de la casa, güey. O sea, yo sabía que... Por decir, yo cuando estaba en el barrio yo me sentía... Otro pedo, güey. Porque sabes que están tus compas, güey. El desmadre, güey. Y la neta, vivía en un barrio medio feo, güey. Entonces, este... Pues uno sabe que los sueños están fuera de ellos. Entonces, yo tenía que salir a otra ciudad para yo poder lograr mis sueños, güey. Entonces, cuando llega la oportunidad de ir a Toluca, de ir a Casa Club, pues yo me separo de mis papás. Pero los primeros días me costaron un chingo, güey. O sea, porque yo decía, güey, ¿qué pedo, güey? O sea, estoy aquí en la Casa Club, güey. Me acuerdo que la primera noche, güey, se me salieron lágrimas de que estaba extrañando a mi familia. Pero bueno, después agarré ánimo. Sabía que, pues, ya estaba aquí, güey. Que tenía que aprovechar la oportunidad. Y, pues, mis papás me iban a ver cada 15 días, güey. Pues, estábamos a una hora en carro. Iban mis tíos, mis primos, mis papás, mis carnales iban a verme jugar siempre. Y, pues, los veía seguido, güey. O sea, no era como que... Ah, pues, no era tan difícil. Sí, tan putizo, por decir, como ustedes, güey. Que van hasta Culiacán y es un pedo porque son más complicados los viajes. Y, pues, yo de Ciudad de México a Toluca, pues, estaba súper rápido. A veces yo también me iba a Ciudad de México y un rato y me regresaba el mismo día, güey. Porque, pues, estaba en putiza, güey. Ah, no puedo así, chula. Sí, no me pegó tanto, güey. O sea, ¿sabes? Los primeros días sí, pero ya después no porque, pues, estábamos muy cerca. Y, bueno, güey. Toca subir a la sub-20. Y empiezo a jugar, güey. Empiezo a jugar, empiezo a jugar. Hice el primer torneo de sub-20 y hice como ocho goles, güey. Entonces, ahí como que ya empezaba como a marcar diferencias también en la sub-20. Y, bueno, güey. Pues, era el momento de que, pues, empezaba la selección mexicana, güey. Un chingo de jugadores convocados y todo el rollo. Y, un día, los mismos de Toluca le hablaron a los de la selección. Ey, güey, vengan a ver a este güey. Juega muy perro. Pues, puede ser que lo tomen en cuenta en la selección y todo. Y, un día, jugamos contra Pueblo en la sub-20, güey. Y, me acuerdo que pasaron los visores de la selección. Y, a mí, ya sabes cómo van, güey. Bien vestidos de acá, con todo el uniforme de la selección. Y, ese día, me fue muy bien, güey. Hice un gol y una asistencia. Y, como que me empezaron a ver. Después, posteriormente a eso, hicieron un partido amistoso, güey. Sub-20 de Toluca contra la sub-20 de la selección mexicana. En el car, güey. Entonces, de cuenta que ya, güey, empecé a jugar. También, gracias a Dios, me fue súper bien. Y, la siguiente convocatoria, después de ese partido, aparezco, güey. Ahí, en la pinche convocatoria, mi primera convocatoria, pues, estaba muy contento, güey. Sub-20, güey. Ya, empezamos a platicar entre mis papás, mis hermanos, mi círculo cercano. Y, pues, era una felicidad bien cabrona, güey. Porque, de un año, a estar en el barrio jugando, güey, con compas ahí sin entrenar. Después, ya estar en una convocatoria en la selección, en las inferiores, pues, era algo muy cabrón para mí, para mi familia, güey. Entonces, empecé en la selección. Estaba preparando para el Mundial Sub-20, güey. Entonces, este, pues, terminé la convocatoria de la selección y regreso a Toluca, güey. Entonces, regreso a Toluca, un jueves, me acuerdo, jugamos el sábado contra Pachuca. Entonces, el mismo jueves, a Cardoso, en ese tiempo, estaba en Toluca, le gustaba hacer un chingo de interescuadras, güey. O sea, le gustaba hacer interescuadras siempre contra la Sub-20. Era mi primer entrenamiento con el primer equipo, güey. Entonces, de cuenta que ya llega la hora de hacer interescuadras, nos presentamos, saludamos a Cardoso, su cuerpo técnico. Saludamos a los jugadores de primera y ya nos ponemos a empezar el partido. Y en ese tiempo, güey, pues, yo andaba, pues, con la confianza. Tú sabes que cuando vas a selección, güey, regresas con toda la confianza. Traías toda la leche. Toda la leche hasta la traía, güey. Entonces, ya regreso y empiezo a jugar, güey. Y empiezo de que me dan el balón y encarando a Aronga Lindo, a Polo Da Silva, güey. Pegando la talavera fuera del área con izquierda, güey, que nunca le pegaba, güey. Travesaño y así, güey. O sea, cosas que, pues, salen, pues, de la confianza que traes, güey. Entonces, llegó un momento en el que Cardoso me vio jugar tan bien que me dice, a ver, pendejo, ven para acá. Me decía, pendejo, porque, pues, allá en Sudamérica los pendejos son unos morros, güey. Me dice, a ver, quítale la casaca a Carlitos Esquivel y ponte con el primer equipo. Y, pues, en ese tiempo yo era delantero fijo. O sea, yo no jugaba ni de volante por izquierda ni volante por derecha. Yo siempre era delantero, güey, fijo. Centro delantero. Centro delantero. Entonces, ya le quito la casaca y me meto a jugar por fuera, güey. Pues, ya sabes que ya estando ahí también con la confianza, pues, los jugadores de primera, pues, ya te hacen jugar bien, güey. O sea, porque, pues, saben la idea y todo el rollo. Y terminó el entrenamiento, güey, pues, en ese tiempo le gusté al profe, güey, y me manda a traer. Me dice, ¿de dónde eres? Y ya le empiezo a platicar, pues, de la Ciudad de México. Me preguntó el barrio, le platiqué. Y me dijo, bueno, desde mañana, dice, ya te empiezas a cambiar en el vestidor de primera. Dice, ya vas a entrenar acá con nosotros, güey. O sea, ya no vas a regresar, ya no vas a estar tú con la Sub-20, ya vas a estar con el primer equipo. Ya en el vestidor vas a estar tu lugar y todo. Y yo le digo, ¿es neta? O sea, yo todavía, ¿es neta? Me digo, no, que sí. Dice, ¿o no quieres entrenar con nosotros? Le digo, no, pues, claro, obviamente, sí, ya quiero estar acá con ustedes. Al día siguiente me presenté ya al vestidor de primera, con todos, güey, saludando. Pues, no sabes cómo me sentía yo, güey, andaba volado, güey. ¿Cuántos años tenías en ese entonces? Tenía 17, güey. 17 para cumplir 18. Entonces, este... No, miento, ya tenía 18 recién cumplidos, güey. Entonces, este, el viernes entreno yo con ellos, güey. Pues, ya yo dije, pues, me van a mandar a jugar con la Sub-20, güey, porque el fin de semana jugamos contra Pachuca. Pues, en el taxi de regreso, güey, para llegar a la casa club, iba con Abundis, el hijo de Abundis, que jugó en primera también. Su hijo, Abundis, jugaba en ese tiempo, güey, una bestia, güey. O sea, era delantero, aguantaba la bocha, güey, metía goles. O sea, para mí era un jugadorazo, güey. Ese, güey, estaba en primera desde hace como dos o tres años antes de que yo llegara. Jugaba la copa y todo. Entonces, se cuenta que íbamos en el taxi, güey, y ese, güey, pues, como está en el grupo de primera y todo, me empieza a decir en el taxi, oye, Mito, me decían Mito ahí en la casa club. ¿Por qué, güey? Porque era una leyenda, güey. No sé por qué esos mamás se lo inventaron que porque era una leyenda y me empezaron a decir Mito, güey. Entonces, toda la gente ahí en Toluca me conoce como Mito, güey. Entonces, me dice, Mito, ya viste, dice, vas a la banca el sábado mañana contra Pachuca. Y le digo, no, güey, estás mamando. Me dice, sí, güey, vas de 18, güey. Y me enseña la lista y aparezco hasta abajo de 18, Alexis Vega, güey. Entonces, verga, güey, pues, yo, güey, se me salía una lágrima porque sabía que era mi primera convocatoria con el primer equipo y que, pues, podía cumplir mis sueños de que era desde que venía de morro debutar en primera división, güey. Entonces, en eso, güey, pues, yo reviso mi celular y me empiezan a llegar un chingo de mensajes, güey. Y me meto mi celular y eran los grupos de primera que ya me habían agregado con el primer equipo. Y ya veo mi nombre en la lista y todo. Y no, que me agarro y que le marco a mi papá, güey, a mi mamá. ¿Sabes qué? La neta, me convocaron con el primer equipo. Puede que debute o puede que no el sábado. Si gustan venir, pues, para yo encargarle los boletos de una vez. No, me pidieron como 90 boletos, güey. Toda la cabecera ahí de la bombonera de mi familia, güey. Entonces, este, para ese tiempo yo ya andaba con mi novia, güey. Con la que ahorita es mi esposa, con Pau. Cuando termino de marcarle a mis papás, llego a la casa club y le marco a mi mujer y le digo, amor, necesito verte, necesito platicarte algo. Y ella me acuerdo muy bien que me dice, amor, estoy en el salón de belleza. Dice, si quieres te voy a mi casa. Le dije, no, no, yo llego ahí. Entonces agarro dos amigos míos, me acuerdo que era Gabo y el Masi, güey. Y me los llevo, güey, con ella, güey. Entonces ya llego al salón y me dice, no, ya terminé nada más, deja pago y nos vamos a la casa. Y ya nos fuimos a su casa y estaba mi suegra. Yo con mi suegra me llevo súper bien, o sea, y nos preparó de que un sandis con una malteada. Y ya no, pues a ver qué, pues qué pedo, qué traes. Y le digo, no, pues amor, fíjate, pues que me acaban de convocar con el primer equipo. No, pues estábamos muy contentos, güey, pues de que, pues este sueño, güey, pues ya era también compartirlo con ella porque ya lleva tiempo conociéndola. Lleva como, conociéndola como cuatro meses. Y de novios teníamos como un mes y medio, o sea, llevábamos poco, güey. Entonces, este, fue algo muy padre también para, para ella porque, pues, ella me iba a ver jugar y, pues, sabía que tenía potencial. Entonces, aparte mi suegra era súper futbolero. Entonces, siempre la llevaba a verme jugar y todo el rollo. Y bueno, güey, así empezó todo hasta que, hasta que debuté con Toluca, que era lo que yo quería, cumplir mi sueño, güey. Verga, güey. Tuvo perro, güey. No, la verdad, sí, tuvo, tuvo interesante, güey. Lo perro, güey. Y te convocaron a ese partido y ese partido debutaste o no? Sí, debuté, o sea, de que, eh, pues ya empieza el partido y al minuto 30 del primer tiempo me mandan a calentar a mí solo, güey. A ver, pues voy a calentar. Y yo, verga, güey. Pues ya, güey, empecé a calentar y yo voy a mi familia, güey, pues gritándome, eh, vamos, metan a Lex, ya sabes. Sí les conseguiste los 90 minutos. Sí, güey, pues me hicieron paro, güey, ahí los de Toluca, pues había boletos a madres, pues jugaban en la noche, entre semana, el fin de semana, pues casi nadie iba, güey, que era en la noche. Entonces, este, termino el primer tiempo y en el segundo, pues ya nos paramos a calentar todos, güey. Y ya como al minuto 75 me van a traer el cardoso. Pendejo, ven pa' acá. Y ahí yo voy en Berguiza, güey. Me dice, vas a entrar por Cristian Cueva, un peruano que, para mí era un pinche jugadorazo también, güey. Este, me dice, Cueva, como tú sabes hacerlo, como lo vienes haciendo en la Sub-20, dice, aquí cero nervios, dice, nada de que te estreses, nada, tú juegas y haz lo que tú sabes hacer, nada más. No te pido otra cosa. No empiezas a hacer también cosas extrañas. Y me empieza a decir, aquí nada de cosas extrañas, solo haz lo que tú sabes hacer. Y ya, güey, eh, levanta el, el cuarto, el, el cambio, güey. Y ya cuando viene corriendo el Cristian Cuevas y cuando entro a la cancha, yo entro con las lágrimas de fuera, güey. Porque, pues, se me vino a la mente, pues, todo lo que había vivido, güey. Desde que me fui en metro, desde que me levanté a cuatro de la mañana, de que a veces no tenía ni para comer, güey. Y cosas así, pues, fueron cosas que me llegó al momento. Y que dije, güey, gracias a Dios se cumplió mi sueño. Y ahora estoy aquí, tengo que aprovechar las oportunidades. Entonces, jugué de volante por izquierda y me fue bien, güey. O sea, gracias a Dios me fue bien el partido. Perdimos 1-0 contra Pachuca, nos metió el Chucky Lozano. Y, bueno, güey, acaba el partido. Y acabando el partido me dice, Cardoso, dice, ve y haz tu maleta. Dice, vas a viajar con nosotros a la Libertadores, güey. Estaba jugando en ese tiempo, estaban jugando Libertadores y Liga, güey. Y yo digo, Libertadores, le digo... ¿Qué es eso? Sí, Libertadores. Y me dice, sí, vamos a jugar a la Libertadores allá en la... Contra U de Quito, allá en Ecuador, güey. Entonces, ya, yo agarro mis cosas y me dice, yo te metí en la lista como de último, güey, ¿sabes? O sea, de... Si necesitamos un refuerzo de la Sub-20, pues, tú eras el que ibas a... A venir con nosotros. Entonces, ya llego a la... A la casa de club, agarro mis cosas y viajamos a Ecuador, güey. Y me metí de titular, güey. Y puse una asistencia, güey. Ganamos contra la U de Quito. El primer partido, güey. El primer partido, güey. Entonces, haz de cuenta que jugamos entre semana a la Libertadores y regresabas el fin de semana a México a jugar otro partido, güey. Entonces, este... Pues, pasamos... Pasó como un mes y medio que andábamos viajando, jugando a Libertadores y Liga, güey. Y regresando de la U de Quito, jugamos contra América en el Azteca y le ganamos, güey. Y después fuimos a San Lorenzo, Argentina, y le ganamos a San Lorenzo ahí en su cancha. Con una cancha de jugar a la Libertadores, allá es otro pedo. Nunca había escuchado una afición caliente. Pasada de lanza. Sí, güey. A pura voz y nada de instrumento, güey. Estaba muy pasada de lanza. El pinche estadio retumbado, güey. Me tocó entrar de cambio en ese partido. Jugué muy poco. Y bueno, güey. Regresábamos a jugar y jugamos, creo, contra Monterrey. Y también le ganábamos. Andábamos muy bien a Libertadores y en la Liga, güey. ¿No habías metido ni un gol ahí todavía? No, ahí todavía no, güey. Entonces, cuando regresamos del partido contra San Lorenzo, venimos a la Liga y jugamos contra Veracruz. Habían quedado recién campeones de la Copa, güey. Entonces, jugamos y andaban, yo creo, enfiestados, güey. De que, pues, se habían coronado y todo. Y ese día, pues, fue cuando metí mi primer gol y mi primer doblete en el MSU con el Tolbuca, güey. Metí dos goles. Y desde ese tiempo, Cardoso, pues, ya no me sacó, güey. O sea, siempre me puso titular, siempre me tuvo la confianza. Y yo, pues, trataba siempre de responder en la cancha. Y, bueno, llegó un momento de que nos dieron descanso, güey. O sea, porque no, literal, no había llegado a la casa club por andar viajando los dos torneos. Entonces, cuando ya nos dan descanso, pues, tenía como un mes y medio que no habíamos llegado a la casa club. Y yo ya tenía en mi mente, dije, pues, ya tengo tres quincenas, güey. O sea, voy a comprar algo, güey. Pues, dije, ya tengo mis 15 mil pesitos. Porque ya cuando debuté, ganaba mil trescientos y subió a ocho mil fijos, ¿sabes? Y ya después, por minutos, jugadas o partidos que tengas, pues, llevaba un tope como de 30 mil pesos, güey. Entonces, dije, no, pues, ya tengo mis 15 mil pesos. Me voy a comprar una playera, unos pantalones, güey. Entonces, ya llego yo al cajero, güey. Y meto la tarjeta, güey. No, pues, tenía como un millón ochocientos, güey. Y se me hizo bien raro, güey. Iba con un compa y le digo, ve, güey, se equivocaron. Le digo, me depositaron. Esta feria no es mía, güey. Que agarro y que marco luego a Rosy, que era la contadora. Digo, no, la verdad, pues, me deposito un dinero que no era. Yo creo que se equivocaron. Digo, porque yo no gano eso. Me dijo, no, Alexis, esas son todas tus primas por los partidos que hemos ganado en Toluca. ¿Los premios? Todos los premios. En Toluca pagan muy bien los premios. Entonces, le dije, no, pues, es que yo no sabía. Pues, yo apenas recién voy subiendo y, pues, no, dice, sí, dice, por partido ganado en la Libertadores, eran dobles o triples, que eran como de sesenta a noventa mil pesos, güey. O los pagaban a veces hasta en cien. Y cuando regresas a la liga en Toluca, cuando son equipos grandes como América, Chivas, Monterrey y León, que son equipos grandes, este, Cruz Azul, si los ganas, son triples, güey. Dobles o triples, a veces depende, pues, ya es la directiva como está en ese entonces. Entonces, los pagaban triples, entonces, pues, ya, pues, cada vez de la Libertadores acá, pues, eran los equipos grandes. Se te contó un bonche, güey. Se te contó un bonche, güey. Entonces, cuando yo llego a eso, yo le decía a mi novia, le digo, cuando yo tenga mi primer dinero que me quiera comprar un carro, me voy a comprar un Ibiza, güey. Yo quería un Ibiza en ese entonces. Yo veía los Ibizas por todos lados, güey. Entonces, cuando ya me llega a mí el dinero, pues, lo primero que hago es mandar a traer a mis papás, a mis hermanos. Llegan, me los llevo a la plaza, les compro ropa, les compré de todo, güey. A mis papás, a mis hermanos, güey. Entonces, todavía cuando se van, les di dinero para que, pues, ellos tuvieran y se fueran contentos. Y cuando yo me quedo, güey, pues, dije, güey, voy a comprarme mi carrito, güey, pues, para ya no andar pagando taxis. Dije, me voy a comprar un Ibiza. Pues, no, güey, pues, me fui a la BM, güey. Me compré un BM en mi primer carro, güey. Órale, ¿cuánto? Ya mi suegro fue el que me ayudó a comprarlo y empezó como a ir a regatear. Y, pues, me lo dejaron en buen precio. Creo que me costó como 290 mil, me acuerdo, güey. Me compré mi primer carro, hice la transferencia. Y al día siguiente llego en el carro, güey. Y, no, pues, ya sabes la carrilla que hay y todo eso. No, que cómo te vas a comprar un carro. Dice, apenas vas debutando, tienes pocos partidos y, ve, ya te vas a empezar a perder el piso tan pronto. Y, pues, yo lo hice, pues, para ya no andar pagando taxis, güey. Pero, pues, la neta, pues, se me dio por comprarme el BM. Pues, dije, el BM, güey, de una, güey. Entonces, como que Cardoso ahí también a veces hablaba conmigo de que, pues, de que cuidara mi dinero, que lo invirtiera, que, pues, la carrera duraba muy poco. Y, pues, así, güey, poco a poco, pues, vas entendiendo, güey. Cuando estás morro y tienes, pues, dices, quieres comprarte, quieres darte tus lujitos. Pero, pues, a veces también hay que ser conscientes de todo ese pedo. De que saber que, pues, eso es corta la carrera. Y tenemos que, pues, tratar de invertir siempre, pues, el dinero. Pero que al final, cuando ya se acabe esto, para generar un peso, yo creo que de no ser futbolista está muy cabrón, güey. Entonces, ahorita ya que ya llevo más tiempo, que ya estoy un poco más maduro, ya pienso. Ahora que ya también tengo mi familia, güey, ya trato de ver por ellos primero, ¿sabes? ¿Y cómo? O sea, yo ya me has dicho que te chingaste las dos rodillas. Si me habías dicho las dos, ¿no? No, te había dicho, pero aquí no te he contado todavía. Me chingué las dos rodillas. Tengo tres cirugías, güey. ¿Pero fue seguida, güey? Seguida, güey. Tuvo también muy difícil ese momento. Yo también pensé en ya no jugar, güey. Empezaste a jugar en ese entonces, pues, ya tenías todos esos partidos, ese torneo. Exactamente. Y en ese mismo torneo te chingaste. Entonces, cuando termine, cuando antes de que termine ese torneo, me rompo el cruzado, güey. Estamos a punto de jugar el premundial de la Sub-20 para ir al mundial. Y hubo una convocatoria con la selección. ¿Tan buenos los escuinclen, no, pare? Fui a una convocatoria con la selección, güey. Y jugamos dos partidos amistosos contra Brasil. Uno el miércoles y uno el sábado. Y el domingo terminaba la convocatoria. Entonces, el primer partido lo juego de titular el miércoles. Y estaban de oquis los putazos, güey, contra los brasileños. ¡Papá! Estaban muy fuertes los chingadazos. Y terminamos el partido empatando, güey. Y luego, el sábado era el otro partido amistoso, güey. Pues ya es que en la selección convocaban a muchos. Los que jugaban el miércoles, pues normalmente no jugaban el fin de semana. Jugaban los otros, güey. Los que no habían tenido participación en el partido anterior. Y bueno, minuto 85, van 0-0, güey. Y me manda a traer el profe, güey. Me acuerdo que estábamos con el Chima. Y me mete de cambio como al 87-88, güey. Y ya empiezo, güey. Y mi primer balón que me tiran, güey. Un saque de banda, me tiran al tiro de esquina. Y yo voy corriendo en putiza, pero yo voy viendo el balón, güey. Y nunca vi pinche central brasileño así, güero, güero. El sábado grandote, güey. Que me choca, güey. Pues ahí perdí el control. Y caí todo mi peso en la rodilla, güey. Luego la palanca. Luego sentí que mi rodilla había valido madre, güey. Porque me tronó todo. Y yo cuando caigo en el piso me la abrazo, güey. Y le empiezo a gritar a... Justo caía al lado de mis compañeros que estaban calentando. Y yo les decía, güey. Les gritaba. No, mi rodilla valió verga, güey. Mi rodilla, güey. ¿Dolía bien culero? No, dolía bien culero, güey. O sea, pero mal, güey. No sé. Yo me la abrazaba así, no me la soltaba, güey. Le dije, mi rodilla valió madre, güey. Mi rodilla, güey. Entonces ya llega el doctor. Y me dice, vega. Dice, sí, puedes caminar. Párate. Y pues me intentan parar, güey. Y yo por la pinche rodilla se me iba así. Imagínate la rótula, güey. La traía acá atrás volteada, güey. O sea, fue un cagadero. Entonces, no pude caminar. Me sacaron en camilla. Y me llevaron a hacer los estudios, güey. Luego, luego me metieron a la... ¿Cómo se llama, güey? A hacer este... Una resonancia, güey. Sí, una resonancia. Entonces ya me meto. Y yo cuando me meto, pues estaban mis papás en ese partido, mi novia. Y empiezo a rezar de que, pues, no fuera nada malo. Pero, pues, yo ya conscientemente sabía que, pues, algo pasado de lanza me había pasado seguro, güey. Entonces yo empiezo a rezar y empiezo a decir que, pues, por favor, que nada grave o algo de lo menos esperado, güey. Entonces ya una hora ahí adentro, güey, y sonaba esa madre. Yo ya quería salir para saber qué era, güey. Encantado. Estamos a tres meses de jugar el Mundial, güey. Entonces, te me sacan y ya, pues, el doctor me dice, no, venga, te rompiste el cruzado, viste, vas a tener que operar. Seis, siete meses de recuperación. Y yo, verga, luego, luego se me solté a llorar porque dije, güey, el Mundial Sub-20, pues, en ese tiempo, antes de ir al Mundial, yo era el único jugador de la categoría que ya había debutado en primera y que estaba jugando Libertadores y Liga, güey. Entonces, este, pues, como el Chima, como que me tenía mucha confianza. Y, bueno, güey, pues, se da la noticia de que me rompe el cruzado, pues, yo estaba hecho pedazos, güey, porque yo decía, güey, yo quería jugar el Mundial, yo quería ir con ellos. Pero, bueno, sabemos que las cosas pasan por algo, güey. Me recuperé muy bien. Ellos fueron al Mundial y regresando al Mundial, ya empezaron a debutar todos, güey, de que Edson Álvarez, la mayoría de los jugadores empezaron a debutar. Y, bueno, me recupero, güey, de la lesión me aventé siete meses, güey, de, me operó en el cruzado, sí, güey. O sea, era una cirugía que no le deseo a nadie, hermano, pero es algo muy cabrón, hasta le acaba de pasar a Molly. Y me pongo a platicar con él y me dice, güey, está muy cabrón, güey, o sea, de que la flexión, de que a veces se le cansa la rodilla o que se resbala y piensa que como que se va a chingar otra vez, es algo muy cabrón. Entonces, cuando yo me recupero, regreso, güey, siete meses, güey, imagínate siete meses tratando de recuperarme para regresar a las canchas. Y al mes y medio me chingo la otra rodilla, güey, del menisco, güey. ¿Un mes y medio? Un mes y medio, güey, de que haya regresado, güey. Me operan el menisco, me aventé como cuatro meses, güey, tres meses y medio, güey. Entonces, el doctor que me operó me dijo que, pues, era normal porque cuando te operan el cruzado, pues, tú proteges con la izquierda para que no le cargue tanto peso a la derecha. Entonces, como que yo protegía siempre con esta y como que se me fue desgastando el menisco. Entonces, llegó, me lo chingué, me operaron el menisco y, bueno, regresé, güey. Después de los tres meses y medio, casi cuatro, güey. Y como a los cuatro meses que me vuelvo a chingar otra vez, güey, la izquierda, güey. Se me desprendió un fragmento de cartílago, güey. Entonces, de cuenta que cuando yo corría, güey, a veces la rodilla ya no me doblaba, güey. Sentía yo como unas pinches bolas acá, como unas canicas, así que me andaban brotando, güey. Entonces, me marcaban. Cuando yo doblaba, se me marcaban y me la tenía que aventar hacia adelante para que, pues, se podía doblar la rodilla, güey. Entonces, llegó un momento en el que, pues, ya no me dejó correr porque me dolió un chingo, güey. Entonces, ya me hacen la resonancia y, pues, otra vez operarme porque se te desprendió el cartílago. Entonces, ya me suturan el cartílago y cada semana era de que me inyectaban en la rodilla jibroquel para regenerar, güey. O sea, era una putiza también, güey. Y, bueno, llegó un momento en el cual, pues, pensé de, ¿sabes qué? Pues ya no jugar, güey. Porque, pues, nomás decía, salí de una y regresé y me volví a lesionar la otra. Y luego regresé y otra vez me volví a lesionar. Dije, no, o sea, yo ya veía a mis compañeros entrenando y yo decía, güey, ¿yo qué hago aquí, güey? O sea, lesionado en muletas, güey, todo el tiempo. Digo, no, yo ya. A veces yo me estresaba y me ponía de malas conmigo mismo, con mi familia, con mi novia, porque, pues, todos entrenando. Y yo pura lesión, güey. O sea, me la llevaba pura lesión, pura lesión. Y yo, pues, llegaba a mi casa de malas y... ¿Como dos años te aventaste, sí, no? Dos años, güey. Estuvo cabrón. Entonces, ya después de la última cirugía, gracias a Dios, fortalecí muy bien. Ahí en Toluca me ayudaron muchísimo. Regresé y ese torneo, pues, me fue bien con el Toluca, güey. Creo que hice ocho goles, me parece. Siete, ocho goles en lo del torneo. Y ya sonaba como que Chivas estaba interesado en mí, güey. Entonces, este... Güey, ¿cómo estaba el pedo ese de que yo... Porque yo miré videos donde andabas con la porra, güey, y eso, mamá. ¿Por qué, güey? ¿Cómo llegaste ahí? Fue en el tiempo que yo estaba lesionado, que no hacían ni verga, güey. O sea, me la pasaba recuperándome. Y, pues, yo vivía en unos depas que estaban por el estadio que, pues, se ponía toda la porra ahí siempre antes de entrar a los estadios. Y, pues, yo vivía en esos depas y ya me veían y me saludaban. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Y yo me tomaba foto con ellos. Me dice, un día te invitamos acá con la porra para que veas cómo es el pedo de este lado, cómo lo vivimos y todo el rollo. Y, pues, se me dio, güey. En ese tiempo, cuando yo estaba dentro de la porra, iba con mi novia y su primo, güey, el Pinochito, le decían. Le dicen el Pinocho. Entonces me meto a la porra, güey, y ya me dan de que el tambor, güey, y ya empiezo a tocar yo con ellos. Y, pues, ya de que me tomaron videos y los subieron y, pues, como que hizo viral ahí porque, pues, creo que nadie del club nunca había hecho eso, güey. Entonces, eso fue en la bombonera y la segunda vez fue una en el Chivo Córdoba, güey. También estaba lesionado, no tenía nada que hacer y, pues, me invitaron y fui, güey, porque la gente me gustaba cómo se vivía el ambiente, cómo lo vivían. Pues, era algo perro, güey, me invitaban y, pues, yo me acercaba ahí con ellos. Y ya, güey, pues, después de que regresé otra vez a jugar, pues, ya no me volví a parar porque, pues, ya estaba yo acá jugando, güey. Ya no podía parar al entrar a mis compañeros. Y ya después que te fue bien en estos torneos, ¿empezó a escuchar lo de Chivas o ya se estaba escuchando desde que estaba el torneo? Sí, desde que estaba el torneo ya se estaba escuchando, güey. O sea, de que Alexis Vega, Chivas, Chivas está interesado en Alexis. Entonces, este, mi representante, el Alex, güey, tenemos el mismo, güey, por cierto. Pinche Alex, güey, no arregla nada, güey. A ver, pendejo. Y ya me dijo, no, güey, que hay interés de Chivas y todo el rollo. Como la jornada hace, ya me habían hablado de que, pues, Chivas me quería, bacán del torneo. Y justo, pues, Cardoso, que estaba acá en Chivas, güey, pues, me habló, güey. Estaba yo en el cine con mi novia y me marca, güey. Estaba en Toluca. Y ya me salgo, güey, y ya le contesto y le digo, profe, buenas noches. Veguita, ¿cómo estás? Y muy bien. ¿Tú cómo estás? No, que también. Me dice, no, pues, fíjate que te queremos traer como refuerzo para el siguiente torneo. No sé si estés interesado. Y, pues, yo le hice esa vez que yo estaba enfocado con Toluca, güey, porque todavía no terminaba el torneo. Le dije, obviamente, pues, para mí es un sueño ir a Chivas. Pero, pues, primero déjame terminar, güey. O sea, déjame terminar bien el torneo con Toluca y, pues, después vemos, ¿sabes? Pero, pues, obviamente, pues, yo tenía interés de jugar en Chivas. O, pues, cualquier jugador mexicano yo creo que le gustaría jugar en Chivas. Entonces, pasó tiempo. Y justo cuando, antes de acabar el... Cuando estábamos jugando liguilla allá con Toluca, me habló el Prezi. Paco Zunaga me habló. Y iba con mi mujer en el carro. Y puse el altavoz, güey, estaba escuchando a mi mujer. Y ahí empecé a decir, no, Alexis, ¿cómo estás? Pues, fíjate que, pues, he estado en pláticas con varios clubes que están interesados en ti. Uno de ellos es Chivas. ¿A ti qué te parece? ¿Te gustaría ir a jugar a Chivas? ¿O te gustaría quedarte aquí? Pues, obviamente, entras en planes. Estamos encantados con tu trabajo. Y, pues, bueno, güey. Yo tenía decidido de que, pues, un cambio siempre es para mejorar. Entonces, lo primero que hice fue decirle, ¿sabes qué? Estoy eternamente agradecido con el club, con Toluca, porque, pues, me dio la oportunidad de cumplir mi sueño. Siempre me apoyaron y estuvieron conmigo en las buenas y en las malas. Y, bueno, güey, pues, era el momento de cambiar de aire. Yo creo que era algo que me iba a ir bien a mí. Un reto muy importante para mí como fue Chivas. Y, bueno, acabando el torneo, dije, ¿sabes qué? Sí, voy a Chivas. Entonces, acabando el partido de cuartos de final contra América, güey, cuando jugamos la liguilla que hice el golazo, nos eliminan. Y al día siguiente yo volé directo a Guadalajara, porque, pues, yo quería presentar exámenes médicos. Y después presentar y todo el rollo. Entonces, ya teníamos todo cuadrado, güey, ahí con la gente de Chivas. Y llegó un momento en el cual ya no iba a firmar con Chivas. O sea, llegué ese día. Y en el contrato hay algunas cosas que, pues, no habíamos estipulado. Se pusieron. Un rollo, un tema, güey. Entonces, este, me habló el presidente de Toluca. Alexis, ¿por qué no quieres firmar? Y cosas así, pues, yo era como que, güey, pues, no era lo que habíamos planeado para mí y todo el rollo. Y me dice, no, 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 tienes que firmar. Y le dije, no, pues, es que, pues, no es algo que me conviene a mí, ¿sabes? Entonces, dije, no, pues, yo me regreso a Toluca. Le digo, yo todavía sigo entrando en planes en Toluca. Entonces, este, me acuerdo en ese tiempo que me habló Mariano Varela. Y llegó al hotel con el abogado. Y ahí mismo hicimos el contrato. Pasé exámenes médicos. Y al día, como a los dos días después, me presentaron, güey. Entonces, este, pues, ya yo muy contento de estar acá en Chivas. Y, y bueno, güey, sabía que era un reto muy importante llegar a, al equipo más querido de México. Y, y bueno, ahorita estoy muy contento. Tenemos un equipo de poca madre, güey. Van a dar los resultados, yo estoy seguro. Y bueno, güey, me esperaron a ver qué pasa. No, güey, qué perro, güey. ¿Tuvo perro entonces? Sí, estuvo muy perro, güey. Y ya sabes. Cuando dijeron, yo dije, con los ojos cerrados, voy a Chivas, güey. Sí, a huevo, pues, todo jugado. Oye, me acuerdo que si, yo me acuerdo que te presentaron, güey. Y se me dice que yo estaba en Tijuana, güey. Sí. O en Dorados, no me acuerdo. Sí, Dorados o Tijuana, yo también recuerdo muy bien. Sí. Creo que también fue cuando andaba empezando a ir a la selección. Yo, güey, algo así, no me acuerdo bien, pero, pero ahí andaba. Pero ya saliendo un poquito ahí del tema del fútbol, güey. Con tu familia, como. O sea, ya, ya me hablaste de tu familia y todo. Ahora aquí te tocó un poquito, pues, tu familia, tu esposa, tu niña. Este, ¿cómo conociste a tu esposa o cómo estuvo ahí la onda? Bueno, la conocí en Toluca, güey. La conocí por Alan Medina, güey. Habíamos ido al boliche y después del boliche me dice, hey, güey, vamos con unas amigas. Dice, le digo, bueno, vamos y voy con una amiga. Y, pues, ella lleva una amiga, güey. Pues, si quieres, pues, ahí te la presentan y, pues, todo el rollo. No, pues, ¿de qué va? Y ya regresamos del boliche y no fuimos, no nos presentamos a la cena, güey. Nos firmaron y nos fuimos, güey. Nos pasamos, nos pusimos un pan y nos fuimos a la trompería. Es como un lugar donde puedes cenar, pero hay como musiquilla, ¿sabes? Ahí en Toluca. Entonces, ya llego con Alan en el taxi y de que le habla la amiga, güey. Y ya sale su amiga y le saluda al Alan. Y atrás estaba Pau, la que es ahorita mi esposa. Y ya saluda a la amiga de Alan, me la presenta y me presenta a Pau, güey. Entonces, cuando yo veo a Pau, pues, llegó un momento en el que dije, güey, está muy guapa, güey. Pero al momento, dije, no, es medio mamona, güey, ¿sabes? O sea, dije, se ve como una mamona. La hacía de acá. Sí, así como de verga. Y ya, güey. Pues, ya, así quedó. Empecé a convivir con ellas, con las dos. Porque, pues, la verdad, era bien buena onda, güey. Tenía todo lo contrario de lo que yo pensaba. Y ese mismo día, güey, pues, se nos alocó de que, no, pues, hay que irnos a un antro a 723 en Toluca. O sea, pues, ahí nos ves, güey, nos acompañan a la Casa Club a cambiarnos, a ponernos camisita, pantalón. Y nos salimos, güey, pues, no llegamos a dormir, pues. Nos la jugamos a que nos descontaran los 500 pesos, güey. Y ya, güey, nos fuimos a 723. Pues, ahí empecé a cotorrear más con Pau y empezamos a platicar. ¿Cuántos años tenías en ese entonces, güey? Yo tenía 17, güey. 17 cuando la conocí. ¿Cuándo la conociste? 17 años. Entonces, este, pues, ahí empecé a cotorrear con ella, con Sharon, que era su mejor amiga. Y ya, güey, empezamos a salir. Entonces, en ese tiempo, yo agregué a Sharon a Facebook, la que era amiga de Alan, güey. Entonces, yo le escribí por Messenger y le puse, ¿qué onda, brody? ¿Tendrás el número de Pau que me lo puedas pasar para hablar con ella? Y ella me dijo, no, de que Pau ahorita no trae celular, se le descompuso, pero pues traigo el de su mamá. Por ahí estoy hablando con ella, ¿lo quieres? Y le dije, no, no, no. Le digo, mejor cuando tenga, pues, me avises y me lo pasas. No, ¿qué va? Entonces, pasaron como 3, 4 días. Y en eso me llegó un mensaje a mí de Pau, güey, de WhatsApp. Ey, ¿qué onda, brody? Soy Pau. Sharon me dijo que querías mi número. Brody. Me decía Brody porque nos hacíamos como amigos, ¿sabes, güey? Y ya, este, me dice, me dijo que querías mi número, pero aquí lo tienes, por cualquier cosa que se te ofrezca. Aquí andamos y que no sé qué. Entonces, pues, ahí empezó como la conexión. Empezamos a salir de compas, güey. Como 3, 4 meses, como 3 meses y medio empezamos a salir de que diario la veía, güey. Y, bueno, pues, tú sabes, entre un mes y medio o dos me empecé a enamorar, güey. Pues, la neta, me gustó mucho. Y ya, como cuando siempre la iba a dejar a su casa, como que yo le quería dar un besito o le quería así. Y, pues, ella nunca, nunca me dio un beso, güey. ¿Te cepillabas? Sí, me cepillaba, güey. Me cepillaba duro, güey. Entonces, este, pues, me decía que, pues, no éramos nada todavía. Y que, pues, como yo quería darle un beso y cosas así. Entonces, ya llegó un momento en el que, pues, pasó un chingo de tiempo en el que nos conocimos, güey. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo voy a hablar con tus papás. Le digo, yo quiero hablar con tus papás. A ver si me dan permiso de andar contigo. Y en ese tiempo, pues, acaba de terminar una relación, güey. O sea, no tenía mucho que había terminado. Entonces, yo, pues, los invité al Starbucks a sus papás, güey. Y ya me acerco y le digo, no, pues, la verdad, este, me gusta su hija y, pues, yo quiero pedirles permiso para ver si me dan chance de andar con ella. Y luego, luego, ¿qué me dice mi suegro, güey? Me dice, no, Alexis, te entiendo y te agradezco, pues, el hecho de que nos pidas permiso. Eso habla muy bien de ti. Pero Pago acaba de salir de una relación. Dice, yo, para mí, y no sé cómo piensa su mamá, pero para mí, es que se sigan conociendo, que sigan saliendo. Y que el tiempo, pues, lo decida, dice, porque, pues, ahorita Pago acaba de salir de una relación, está un poco afectada y necesita, como, limpiarse, ¿sabes? Entonces, pues, yo la tomé así, güey, y hablé con mi suegra también, me dijo lo mismo. Entonces, empezamos, seguimos saliendo, güey, o sea, varió mucho tiempo, como otro mes y medio así saliendo. Y ya en un momento en el que ya no aguanté, llegué, güey, hice carteles y todo de que si quería ser mi novia, pues, ella me dijo que sí. Y, bueno, güey, ella me iba a ver a jugar mis partidos de la Sub-20. Me acuerdo que en el mes de hoy es donde jugábamos la Sub-20 y su escuela estaba a dos cuadras. Entonces, ella se salía de clases para irme a ver a jugar, güey. Entonces, así empezó el rollo, güey, así conocí a Pau. Y, pues, bueno, ahorita ya es mi esposa, tenemos dos hijos. ¿Cuánto duraron de novio, güey? Como cinco años, güey. De novios, sí, güey, cinco años y medio. Y ahorita ya... Casi seis. Y ahorita llevamos tres meses, casi cuatro de casados, güey. Con una niña. Me casé por el civil. ¿Con la parejita ya? Ya, niño y niña tengo, mi Victoria y mi Alexander, güey. Ah, está bien, güey, qué perro, la neta. Sí, la neta, muy perro, güey. Esto de la familia es algo muy cabrón. Yo creo que hasta que no los... Y ahora siento por qué mi mamá nos cuidaba mucho de nosotros y nos quería y se procuraba siempre de nosotros. Ahora yo que tengo ya mis hijos, güey, es otro pedo. O sea, literalmente ya no eres tú la persona más importante. Ya pasas a un segundo plano porque lo más importante son tus hijos. Sí, güey. Entonces siempre tratamos de tenerlos a ellos bien y posteriormente también nosotros de no descuidarnos porque pues a veces se pierde de que pues tenemos... Tienen hijos y se procuran con los hijos y se descuida la pareja, ¿sabes, güey? Entonces tenemos personas que nos ayudan a veces con los niños. A veces Pau y yo nos salimos de solteros, güey. Nos vamos al cine. Nos vamos y cenamos una copita de vino y cosas así. Pues para que no se siga perdiendo esa costumbre. Y la neta, hemos llevado una relación súper chingona, güey. Nos hemos entendido muy bien. Nos hemos apoyado mutuamente y gracias a Dios hemos conformado una familia muy sana, muy sólida y muy bonita, güey, que es lo muy importante. Qué bueno, güey, la neta. ¿Está perro eso? Sí, güey, la neta. Me tienen enamorado mis dos hijos. Mi esposa también me tiene enamorado. ¿Y cuánto quieres tener, güey? ¿Ya cerraste la fábrica? No, güey. No, no, no. Yo quiero otro, otro. Dos más, güey. Dos más. Dos más. Tres o cuatro. Fíjate que a mi mujer le gusta, güey. O sea, ya estamos así. Tiene tres meses que nació mi morrito, güey. Y me dice, no, ya extraño estar embarazado otra vez. Y yo, verga. Le dije, no, pues tú dirás, yo ya estoy puesto. Pero, pues, obviamente tiene que esperar un tiempo también porque, pues, es una putiza para ellas, güey. O sea, ellas se llevan una chinga dura, güey. Entonces, de que las desveladas también. A veces uno se despierte inconscientemente, pero, pues, las que se llevan las chingas son ellas, güey. O sea, imagínate ya ahorita atender a dos, güey. En la noche es una putiza, güey. Aparte están muy pegaditos, ¿no, güey? O sea, tu niña está chiquita también. Sí, o sea, se llevan un año y medio. Le llevan a mi hija, a mi morrito, güey. Pues, es lo que queríamos. También como que tener a los hijos así como seguiditos para terminar pronto, ¿sabes? O sea, para que, pues, cuando estemos grandes nosotros, pues, no nos vean tan grandes nuestros hijos, güey. Entonces, esperar que pase un año y medio, dos años, ya que se normaliza otra vez todo. Y si Dios quiere... ¿Quién sabe otro? Pues, cae el otro, güey, el tercero, güey. Está bien, está bien, güey. No, pues, la neta, muchas gracias por haber venido, güey. Estuvo buena la plática. Este, pues, ahí para la gente que quería, pues, tu podcast ahí, tu historia. Pues, conocer un poco más de lo que fue tu carrera antes de llegar acá, todo lo que pasaste. No, pasé cosas muy perras, güey. Con el Antuna también, güey, el pinche duro tamarindo, güey. Hasta la fecha sigue intacta, güey. Y ahora que vas para allá, para tu rancho, güey, este, no te... Los con los que te llevabas antes, ¿no te buscan o así? Sí, a veces... No, pues, ¿hablas de Toluca o de Ciudad de México? De los dos. Ah, no, pues, he ido varias veces a Ciudad de México, güey. Sí, la última vez cuando nos dieron vacaciones que jugamos la semifinal contra Leona, ya que perdimos, que nos eliminaron. La liguilla aquí con Chivas, ¿te acuerdas? Nos dieron como tres semanas de vacaciones. Me fui una semana y media a Toluca. No, una semana a Toluca y me vi una semana a Ciudad de México y una semana a mí ir a la playa con mi familia, güey. Entonces, este... Como mi hija nació en la pandemia, pues, mis abuelitos, que ya es tan grande, pues, no la conocían, güey. Entonces, yo quería que la conocieran a toda la familia, pues, de allá del barrio donde soy. Porque, pues, obviamente mis papás, mis abuelitos que están en Toluca, pues, la conocían. Mis suegros y su familia de mi mujer, porque son de Toluca. Entonces, le dije, ¿sabes qué amo? Yo, la neta, quiero que, pues, toda mi familia de allá, pues, conozca a mi hija. Le digo, porque, pues, ya tengo familia grande. Pues, tú no sabes si en un tiempo todavía van a estar acá con nosotros. Entonces, yo quiero que la conozcan. Entonces, decidimos de que ir un día nada más y regresarnos el mismo día a Toluca, güey. Entonces, ya fuimos y anduve desde las 10 de la mañana ahí caminando en el barrio, güey. Pues, toda la gente me conoce porque, pues, te digo, salí, güey. La gente, pues, como que ahí dicen, oh, el muñequito, el muñequito. Entonces, ya, güey, anduvimos caminando en un tianguis, desayunamos. Fui a saludar a la familia por parte de mi mamá, a que conocieran a mi hija. Y, pues, como todos vivimos cerquita, así como entre 3, 4 cuadras, llegabas a todas las casas. Pues, anduvimos ahí de casa en casa para que conocieran a mi hija, güey. Entonces, siempre, en todo momento yo traigo primos que me andan cuidando. Por lo menos, pues, sabemos que vivimos en un barrio complicado, güey. Está peligroso. Entonces, este, vivo en un barrio que se llama Santa Isabel Tola, que lo rodea Tepito, lo rodea la Gabriela Hernández, la CTM. O sea, varias zonas que están complicadas ahí en Ciudad de México. Y como que siento que alguien de ahí del mismo barrio, güey, como que yo el pitazo, no sé, güey. ¿Que andabas ahí? Que andaba ahí. Entonces, como que llegaron de otras zonas y me empezaron como nada más a andar viendo dónde andaba y todo el rollo. Pues, yo como siempre traía a mis primos, pues, yo creo que no se me acercaban, güey. Entonces, en ese tiempo, pues, todo en el transcurso del día, güey, empezaron a pedir fotos, un chingo de fotos. Y, pues, yo me tomo porque, pues, ya sé que salí de ahí. Es mi gente, es mi barrio, güey. Y, bueno, pasó el tiempo, como a las 11 de la noche. Le digo, mi papá, ¿sabes qué? La neta, ya me engenté, güey. Le digo, ya me quiero ir a Toluca. Le digo, ya vámonos. Me dice, está bien. Nada más paso yo a la casa de mi mamá por las cosas. Y ya, este, dice, si quieres tú bajar nada más con tu tía Moni. Le dice, nada más te falta que la conozca tu tía Moni. Y ya de ahí nos vamos. Me dice, quédate con tus primos. Le digo, no, ya llévatelo. Le digo, ya me engenté, güey. Lo que ya quería ir a estar yo solito, ¿sabes, güey? Entonces, llevo a mis primos. Y ya le digo a mi mujer, le digo, ¿sabes qué? Vámonos, amor. Vamos con mi tía Moni, que ya me despedí de mi familia ahí. Y se sube mi mamá, se sube mi esposa y se sube mi hija, güey. Y ahí yo empiezo a manejar. Y llego a la casa de mi tía, güey. Entonces, de cuenta que se baja mi mamá. Y le dice a Pau, a ver, ¿me prestas a la niña para irla metiendo? Y pues Pau le da a la niña y se mete a mi mamá a la casa de mi tía, güey. Entonces, cuando nos vamos bajando de la camioneta Pau y yo, un carro atrás se estaciona. Y yo, ¿quién es, güey? Pues ya era 11 de la noche, güey. Ya cuando se baja, lo veo y era el hermano de mi mamá, güey. Y ya se baja su esposa y se baja su hijo. ¿Qué onda, Toronjas? ¿Cómo están? Hay varios apodos tengo, güey. Entonces me dice, pues, mi chavo te quiere conocer, una firma y todo. Y ya me presento a su esposa, le presento yo a la mía. Y empezamos a platicar, güey. Y entre la plática yo veía a un güey de blanco que venía caminando así a lo lejos como unas 10 cuadras, güey. Entonces entre, pues, seguíamos platicando. Cada vez el vato venía caminando así, lo venía viendo más cerca, güey. Entonces, este, llegó un momento en el que lo tuve aquí pegadito en la esquina, güey. O sea, literal así en la esquina como un metro, güey. Y el vato va a pasar por al lado de mí y dije, me va a pedir una foto, güey. O sea, fue lo único que se me vino a la mente. Y en eso me jala y me pone la pistola aquí en el estómago, güey. Nunca me había pasado, nunca me habían robado así, güey. Me pone la pistola y me dice, dame el reloj. Entonces yo me quedé como en shock, güey. Me quedé así como espantado, güey. Entonces cuando me dice eso, pues yo no contesto, güey. Y mi tío empieza a decir, no, tranquilo. Dice, hay niños, tranquilo. Y le dice, no, dile que me dé el reloj y que me la vuelva a encajar, güey. Y yo, pues, yo sentí bien frío acá, güey. Pues mi reacción fue de agachar, güey. Y vi que, pues, no, vi la pistola o no, levanté la mirada, güey. Y ya me quito el reloj y se lo doy, güey. Entonces en eso le apunta mi mujer. Y mi mujer le dice, dame el reloj tú también. Y mi mujer llevaba un suéter así largo. No se le veía el reloj. Como que después viendo, güey, como que siento que alguien de ahí del mismo barrio... Ya los te habían visto, güey. Sí, exactamente, güey. Entonces mi mujer, ¿sabes qué es lo que hace, güey? Agarra y se mete corriendo para la casa, güey. O sea, le dije, güey, eso nadie lo hace, güey. Porque imagínate, pinche ratero un balazo y ya, güey, ¿sabes? También no sabes cómo va a reaccionar, si anda drogado o no, el que te roba, güey, ¿sabes? Entonces mi mujer se mete corriendo y me jala y me dice, dile que me saque el reloj. Le dije, hermano, le digo, ya tranquilo. Le digo, hay niños. Le digo, ya vete, ya te di mi reloj. Le digo, toma mi celular, toma mi cartel, llévate la camioneta si quieres. Le digo, llévate todo, pero pues ya vete, güey. Me dice, no, no, yo quiero el reloj. Entonces me empieza a jalonear y mi mamá ve que, pues, Paube entra y le dice que me están robando. Entonces ya empieza a gritar, no, están robando a Alexis, mi mamá. Y mis primos, los que vivían en esa casa, salen en puticia corriendo, güey. O sea, como que se empiezan a aventar del comedor. Y el vato me va jalando para la calle y ya, pues, ahí yo me enganché, güey. Y le pego una nota. Le dije, ya suéltame. Le digo, ya te di todo. Le digo, ¿qué quieres? Le digo, ya llévate lo que tienes. Y ya me le suelto y el vato me va apuntando así de frente, güey, con la pistola, güey. Y yo caminando hacia atrás y la mano así se le movía, güey. Así, güey, literal. Temblando, sí, güey. Yo creo que era un principiante, no sé, güey. Para que le temblara la mano así, güey. Dije, güey, ¿qué pedo? Entonces cuando me voy haciendo hacia atrás, me tiro a la camioneta y el vato como que chifla. Y pasa en verguiza un carro, güey. Se sube al carro y se va, güey. Entonces en eso le marco a mi papá. Le digo, papá, papá. Le digo, me acaban de robar. Y en eso llega mi papá con mis primos. Casi nos estampaba porque yo iba para la casa de mi abuelita. Pues estaba ya la vuelta, güey. Y ya casi nos estampamos. Le digo, no, me acaban de robar un carro. Así y así. Y ya se van mis primos como a buscarlo. Pero pues ya no dieron con esos güeyes. Porque te digo, yo vivo en medio. Y cada vez que la salida a Pachuca, la salida a un chingo de lados. Y pues ya no encontraron, güey. Y menos mal que pues no nos hicieron nada. O sea, no me hicieron nada ni a mí, ni a mi mujer, ni a nadie, güey. Pero pues me quitaron el reloj. Dije, verga, pues ya, güey. Pues da algo material, pero... Sí, pues ya lo material, lo verga. Estuvo cabrón, güey. Entonces, desde ese entonces, pues obviamente uno sabe que pues... A mí me gusta ir a mi barrio porque yo voy y veo pues de dónde salí. Y eso como que me alimenta más, como me dan como más fuerza para seguir... No queriendo regresar, ¿sabes? O sea, seguir creciendo y pues terminar en otro lugar. Y a mí me encantaba ir. Pero pues ahorita con estas cosas ya sabes que pues ya está más complicado ir, güey. Porque pues más humilde que seas de querer ir, güey. Pues ya no puedes porque pues pueden pasar estas cosas. O si vas a ir bien cuidado, güey. Porque pues está cabrón, pues. Imagínate, eso fue material, pero después ya ven hasta la familia, güey. Mis hijos, por ahí Dios no quiera. Y pasa otra cosa más grave. La neta ya, ahorita por el bien de mis hijos, de mi familia, hay que mejor cuidarnos, güey. Y así quiero, por decir, posteriormente después ir. Voy a Toluca, pues a la casa de mis papás porque pues allá viven ellos. Y pues mandar a traer a mi familia pues para que vayan y nos visiten. Y estar ahí conviviendo con ellos. Que sí, estuvo cabrón. Verga, estuvo cabrón. Sí. No, pues está muy mal, güey. Yo también ya sentí la pistola aquí, güey. Ah, sí, también. Atraer en la espalda, güey. ¿A qué la llevaba, güey? ¿Qué se siente, güey? Puta. ¿Qué te dijeron, güey? Ey, no mames, no te agüintes, pon música. No mames, güey, la neta sí está. Está cabrón, güey. Porque no mames, uno nunca sabe qué pedo, güey. Lo que te digo, güey. Se escucha fácil, ¿no? Sí, se escucha bien fácil. Así que lo platicamos hasta cagadas de risa porque ya no estamos en esas. Pero en ese momento ni hablas. El hocico seco todo traes, güey. De que pues dices, güey, qué pedo, güey. No, pues qué dices. No, pues qué verga dices, güey. No, que te pongas a alegar o cosas así, güey. No, mames, güey. No, pues buena historia, güey. Para concluir el podcast, buena historia. Sí. No, pues como te dije, Belita, güey. Muchas gracias por haber venido, por haber aceptado la invitación. Estuvo buena la plática. Y pues ahí para la gente que te estaba pidiendo, ahí quedó complacido. Este... Pues nos vemos en un próximo podcast. Ya saben, no olviden dejar su like, un comentario y suscribirse al canal porque cada vez somos más. Ya saben que yo soy su compa, el canero Angulo. Acá su compa, el Veguita. Su compa, la Chisvega. Y nos vemos en el próximo capítulo. Ánimo. ¡Suscríbete!